¡Suscríbete al canal! ¡No te salvó! ¡Te está usando! ¡Oh, spoilers! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás cansado? ¿Sí? Estoy muy cansado, pero pues... Nada, me impide explorar un poquito por aquí, ¿verdad? Creo que ya no hay nada Estos deben ser los servidores Por eso salen... Sarumito Creo que ya no hay nada fuera de aquí Según yo, ¿puedo entrar por ahí? ¿O por aquí? ¿Puedo entrar a algún lado? No me acuerdo No ¿Puedo activar la vista de Águila por aquí? No ¿Y adivina qué? ¿Quién lo dejó? ¿Y más importante? Ah, miren Usó mi baño ¡Alguien usó mi baño! Bueno, al menos esta habitación tiene baño ¡Pasa! ¿Por qué se traba? Creo que ya no es nada Código de acceso ¿Quiere decir que podré salir? ¿Qué tal, eh? Y Lucy ya no está ¿A verás dónde está? Vamos a leer un poquito de mensajes Va a ser bien rápido Disculpen si es... Si es lento esto Por si acaso Según yo puedo interactuar con más cosas por aquí Yo esperaba interactuar con la computadora de Vidic Pero Lo único malo es que este sujeto es bien Pero bien lento Enter password ¿Qué tal? Es malo She kills herself Señor No, 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 no Ok Al parecer no hay nada Bueno, hay unos cuantos cositas pues que pueden leer Creo que es del sujeto No me acuerdo ni siquiera que sujeto es del que están hablando Pero es un sujeto especial Ahora, creo que vendría siendo todo Ya no veo nada absolutamente Voy a probar última vez en el ánimo A ver si hay algo Ah, sí A ver, yo quiero ver esto Debe ser una memoria especial El templo de Salomón, memoria bloqueada Ok Memoria bloqueada Ok, vale Pues independientemente Creo que voy a ir directo a Hacer lo del ánimo A ver qué pasa Y venga Ah, no, está bloqueada Ok Bloqueada Completa No entiendo entonces Fuck this shit Yo creí que habría alguna memoria especial O algo así Pero no, no hay nada Qué raro Bueno chicos, disculpen por Por perder el tiempo Bueno, no es perder el tiempo Realmente son más cosas que tienen que saber Eventualmente ustedes van a Les voy a dar la historia un poquito más rápido Pero Mientras tanto Disfruten esto Es necesario Solamente esta parte de la Sin Creed Es molesta en ese sentido Que hay mucho Afuera Por así decirlo Afuera del ánimo La mañana siguiente No entiendo Todos los días, de un montón de formas diferentes. ¿Sabes que casi todos los primeros pasos de los últimos milenios, sea médicos, mecánicos o filosóficos, ha llegado de Abstergo o sus predecesores? Sí, es una acción falsa, doctor. Creo que podrías estar exagerando un poco. No en lo menos. Oh, seguramente no tomamos los créditos. Eso arruinaría demasiado demasiado suspición. Nos elegimos a nuestros beneficiarios con gran cuidado. ¿Por qué? ¿No es obvio? Significa que estamos en control. Pero ¿cómo? ¿Qué te hace tan especiales, tan inteligentes? ¿Que te invito a inventar todas estas cosas mientras los mordos se despejamos como idiotas? Para ser honesto, no los invito, nos encontramos. Nos encontramos. ¿Nos encontramos? Son heros, Mr. Miles. De los que vinieron antes. Al menos, algo que estoy admirando de Warren Bidick. Es que realmente no se queda callado, ¿saben? Realmente esas son cosas que debería guardar para Abstergo, pero no lo hace. Simplemente me les dice como si... Como si fuera al aire. Y eso realmente le da una perspectiva al personaje. No sé, ver que Desmond no va a ser necesario después de un rato. ¿Te cae? Algo le aprendiste, Altair. Que no se te resbale mientras estás ahí dentro. Ok, vamos. Ah, de regreso. Ok, vámonos. Última memoria. VRAAAA! Cuando has sido expulsado, matando algunos de tus perseguidores va a hacer más fácil de escapar. Vámonos, Altair. Vámonos bien. Tres de nueve murieron. Y por esto tienes mis gracias. Pero no pensas de restar en tus paredes. Tu trabajo ha acabado. Soy tu para comandar, Master. King Richard, emboldened por su victoria en Arca, prepara a ir hacia hacia Jerusalén. Salahadín está seguro de esto. Y así se agrega sus hombres antes de la cita de la cita de Arsul. ¿Puedes que me maten a los dos, entonces? Y su guerra se empieza en un momento. No. Para hacer eso, se escondería sus fuerzas y se sujetaría el reino a la sangre de 10,000 guerrillas sin límite. Sería muchos días antes de que se encuentran. Y mientras se marchan, no se luchan. Tienes que preocuparte con los más inmediatos amigos. Los hombres que pretendan a governar en su presencia. Dame nombres y te daré la sangre. Así lo haré. Abun Nukud, el más pobre en Damas, Bajdudín, regente de Jerusalén, William de Montferrat, y el señor de Arca. ¿Qué son sus crímenes? Griezo, la gracia, la la muerte de inocentes. Vájame entre los hombres de sus ciudades. Usted aprende los secretos de sus sueños. No te preocupes, que estos hombres son obstáculos a la paz que vemos. Luego se morirán. Otro de tus objetos se restórico. Hazlo. Vájame que se está colocando a buen uso. Vuelve a mi, como cada hombre se cae, que podamos mejor entender sus objetivos. Tendal Tahrir, haz cuidado. Tu trabajo reciente ha probablemente atraído la atención del guardia de la ciudad. Serán más sospechosos de lo que han sido en el pasado. Creo que me dio cuchillos de lanzar. No, me dio algo así como una defensa. Catch Let's press a mayúscula and you only grab break you can practice in the culture. Ok. Alejense. Alejense. Nadie sabe otra vez. Uno se empieza a preguntar si realmente él es el maestro porque es apesta el sujeto. Venga, grab break. Press and hold button 1 y presiona mayúsculas. When you see an enemy to reach grab you. Ok, a ver. Botón 1 y mayúsculas. Venga. Qué raro. No puedo. No puedo. Ok. Otra vez, otra vez. Vamos. Pelea. Pelea, basura. No. Una vez más. Soy pro pavo. Ok. Seguramente se me va a olvidar después todo esto pero mientras no. Venga, no tiene sentido otra vez tenerlos aquí. Venga, vamos a hacer una transición y enseguida los veo. Esperen. Este, es que no sé. No vi a dónde ir. Acá está a Jerusalén, hombre. Albureo. Espero que sea ahí. Ah, miren. Cierra aquí. Cierra aquí. Escucho gente toser Y perros Ah, ¿por qué me da perspectiva? Ah, ¿ok? Todo el mundo me ordena aquí Ok A ver, ¿qué hago? Salvuró de asesinos Salvaba a ciudadanos No me importa, no me importa, no me importa Ok Ok, ok, ok Necesito hacer tres investigaciones ¿Pero no hay ninguna? No, no hay ninguna Tengo que subir a banderas y a ver qué pasa No, pedazo de idiota ¿Por qué no? No, 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 no Luego te salvo Madita sea ¡Bastardo! ¡Vamos! ¡Peleen! ¡Bajan! ¡Vamos! ¡Vamos, Asura! ¿Alguien más? ¡Over! ¿Sigue arriba? Sí, sigue arriba ¿Esta qué va? ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muerto! Sí, hombre Ok, vale Ya están esos ahí Pero Eso no me importa Disculpen Tengo que pasar, chicos ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Oh, no! ¡Arriba! ¡Sube, sube, sube! ¡Iji, ji, ji! ¡Aquí no llegan ustedes! ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? ¿Eso lo explica? Pero no hay por dónde saltar, ¿verdad? No ¡Ay, duele! Bien, no hay nadie No, no es cierto No, no está aquí Él se fue ¿Me voy a ocultar aquí? ¿Me voy a ocultar? ¿Me voy a ocultar? No Ah, ok Órale, pues ¿Alguien más? ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Uno menos! ¿Alguien más? ¡Hum! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡No, no, no! ¡Ni más! ¡Ven para acá! ¡No! Y eso es por haberme pegado ¡Nada más! ¡Soy vengativo! ¿Quién, quién, quién, quién? ¡Ah! ¿Quieres pelear? ¡Órale, pues! ¿Qué, qué, qué esperas? Esa bandija tonta Pudiste haber estado viviendo Pero ahora has decidido morir Esto es lamentable ¡Ni me ha visto! ¡Ok! ¿Qué más estaba haciendo? A ver, a ver, a ver A mover la colita ¿Qué es esto? ¡Colares! Salvo al ciudadano ¡Viewpoint! Salvo al ciudadano ¡Vigilantes! Tengo que hacer Tres investigaciones Son necesarias Bueno, a ver Vamos a ir para acá No, es más Uno más cerca ¡Alto! ¡No pueden abusar así De los ciudadanos! ¡Oh, muy bien! Veo que eres poderoso Pero yo soy más poderoso ¡Vamos! ¡Uno a uno! ¡Está bien! ¡Yo primero! ¡Ja! ¡Eh! ¡Cállate! ¡No te voy a perdonar! ¡No te voy a perdonar! ¡Sí, hombre! ¡Sí, échale ganas! ¿Qué pasó? ¡Me los eché a todos! ¡Eso pasó! ¡Ah! ¡Ah! No necesito los escolares Puedo filtrarme yo solo Ahora Vamos directo Por lo que tengo que hacer Ahí arriba Subo, subo Subo, subo la atalaya ¡Arriba! ¡Me entiendenme! ¡Aquírense! Yo me hubiera muerto ahí Mi cadáver ahí Recogiéndolo con una pala Y ni para estudo Ni para estudiarlo La edad media Ahí como que Decía pues Ni para las vacas sirve No Ok A ver cuál falta Salvo al ciudadano Escolares ¿Cuál es mi objetivo? Ok Vamos a hacer uno más Ok 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 Me gustaría que hubiera algo más que comentar Pero realmente no Me gustaría comentar muchas cosas Pero es Estaría siendo un spoiler Dios sabe que odio los spoilers Y a los que hacen spoilers Así que Digo A mí no me molesta Que ahí pongan spoilers En los comentarios No me importa Pero Piensen en las personas que No han jugado el juego Piensen en ellos Más bien que alguien Que alguien haya Ya Bueno pues Que alguien No haya jugado ya este juego Yo no lo he jugado La primera vez que lo juego Y lo estoy disfrutando bastante ¿Se ha popeado algo? No No se ha popeado nada Venga chicos Vamos a dejarlo aquí Espero que les haya gustado Este No sé qué es exactamente Lo que hay que hacer No sé lo que hay que hacer Hice hacer las investigaciones Completas Yo creo que Es aquí donde tengo que ir Pero bueno En el próximo video Probablemente les voy a dar La misión de asesinato Y todo lo demás Espero que les haya gustado Like, comment, suscríbanse Y comparte con sus favoritos Y nos vemos en el próximo video Cuídense Y adiós Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!